Hola, hola, que tal amigos, continuamos aquí en lo que es la procesión en honor al santo patrón San Isidro aquí en la comunidad de Yostocagua, Magdalena Peñasco vamos a por acá, por acá están aquí esperando aquí aquí las madrinas de Calenda preparándose al frente de la orquesta de la fuerza de tierra mixtepe por allá agradecemos, por allá al amigo patrocinador de esta transmisión cortesía del amigo Emiliano Vázquez Aguilar y su esposa Elena Ortiz Elena Ortiz Feria, radicados allá en Austin, Minnesota, Estados Unidos ahí los saludos para el amigo Emiliano Vázquez Aguilar y su señora esposa, la señora Elena Ortiz Feria radicados allá en Austin, Minnesota en estos momentos están acá las madrinas de Calenda los monos de Calenda que encabezan siempre los recorridos que van a la parte de enfrente por acá los monos de Calenda 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 Este recorrido es el recorrido en el Santo Patrón San Isidro Labrador aquí en la comunidad de Magdalena Peñasco Magdalena Peñasco Magdalena Peñasco ¡Gracias! 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Los enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Señor de los misericordiosos, les suplico por vuestro gran siervo San Isidro, a quien concedisteis una compasión misericordiosa, no solo con los racionales, sino también con los irracionales, repartiendo entre todos lo que vos milagrosamente le dabais. Me concedáis a imitación suya un corazón caricativo y misericordioso para socorrer las necesidades de mis prójimos y aliviarlos en sus trabajos y la gracia que os pido en esta novena, que ha de ser para honra y gloria vuestra bien y de mi alma. Amén. Padre nuestro que está en los cielos santificados, ya tu nombre venga a nosotros, tu reina, salga, 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 salga. Dios te salve, María Santísima, llena de gracia, Señoras contigo, bendita es la toda la mujer y adicta el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María Santísima, llena de gracia, Señoras contigo, bendita es la toda la mujer y adicta el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María Santísima, lleno de gracia, diga bendito es жизни entre tu vientre de Jesús. por nuestro sobiros por nuestro amor gloria al Padre, al Cristo y al Espíritu Santo así como losを Jesucristo ancora presente a todos y余zie amén No, 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 no. 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 No, no, no.